Es cierto, es cierto Cuidado con bajar las escaleras mientras alguien tiene un arco en la mano Si Debe poder ser un accidente apuntesante Sube al caballo Jack Uy, ya tiene mas costumbre Estar en la nieve ¿Me han quedado se juzgando? ¿Se wanecó? ¿Se juzgándo? ¿Se juzgando? ¿Se juzgando? ¿Que se juzgando? ¿Se juzgándo? Yo lo he visto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Significa justo lo contrario, linea de la pita. Cada gente sabe si es dispuesto a elegir. Entre si matar, o perdonar. ¿Qué es lo que pasa? Hola. Nada, le enseñé el sitio, le ha gustado. Es normal, ciertamente es como tú. Otro gatito, pero va grande. No, yo no estoy tenis. Sí, Taha es más grande. Bueno, sigue siendo un gatito. Un gatito muy grande. Bueno, vamos a buscar la comida. Vale. Sí. Nosotros vamos a ir a cazar un poco de carne y lo vamos a preparar en la estufa de ahí. De la torre. Yo quizá tenga que ir prácticamente a Nesbord. Ciertamente recuerdo que me tengo un pedito. Ah, Balboa. Sí, me preguntó... Ahora eso sí, como venga ciertamente acompañado, a lo mejor sale solo. Porque tengo su pedito y da gracias que lo tengo. Porque tengo su pedito y da gracias que lo tengo. No, no. No, no. No, no. Pero tenemos que hacerlo abajo, por estas montañas más peligrosas en la cajeta. Pues marchando, pues. Claro, sí. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se ha muerto Cuatro personas A ver No lo sé Pero cada vez que lo toca Alguien y está muy chiquito Puede ser Puede ser Como el plomo Lo más probable es que ya tenga Al menos algún Pero no va solo Son los perros Que nos hayan pechado en la chota Para repartir entre unos A ver A ver A ver ¿Y por qué es todo Lo que tiene que ser Cuando son los socios Se lo que está bien Se lo que es fe Le hemos tenido que tener todo Para hacer el cambio De mano Que no veo Por la nieve Ya Tranquila Yo me lo recuerdo Solo porque te daba Simplemente te daba Si Estaba sufriendo Dejame la barriza Re apurre Bueno Una forma Abre Yo me lo recuerdo Lo recuerdo Es bastante Eficiente Si lo recuerdo Lo recuerdo Yo también Se lo recuerdo Lo recuerdo Así que Hay un momento Como lo recuerdo Que nos quedó Que nos quedó Que nos quedó Llenas Que nos quedó Bueno Sigue la barba Que nos quedó A ver Dejame la barba Si Bye bye ¡Suscríbete al canal!